La Fiscalía Superior La Fiscalía Superior Y si la Sala, la Sala Suprema Ordena de que existieron vicios procesales Va a ordenar nuevo juicio Solamente en lo que respecta En lo que respecta Este, a los que han salido absueltos De igual forma Los que han sido condenados A pena efectiva sobre todo También han apelado En ese extremo La Sala Va a resolver Va a resolver, digamos Si que encuentra avisos procesales Que nuevamente se vaya A juicio Este nuevo proceso, como bien aclara Servirá para que los magistrados Determinen verdaderas motivaciones Para ratificar la condena Inicialmente impuesto contra los procesados Que resultaron condenados El año pasado La única implicancia De que se lleve nuevo juicio En lo que respecta A los que han salido absueltos Nada más Los que han sido condenados Se llevaría nuevo juicio Solamente para ver, digamos Si que No han cometido delito O no se encuentran inmersos En el ilícito alguno Y en el peor de los casos La Sala No los La Sala Que nuevamente vuelvo a ver Acá el caso No los puede condenar Más allá De la pena que se les puso Digamos En el mes de septiembre El año pasado Vega Carrascal Precisó que habiendo Resultado absuelto Del cargo de instigador No presentó Recurso alguno En el caso de mi persona Yo he sido absuelto El Ministerio Público No ha formulado Impugnación alguna Lo mío tiene casi La autoridad de cosas juzgadas Sobre el particular Edilberto Bardales Román Alcalde Provincial Efrreñafe Mostró su desacuerdo Sobre la posibilidad De decretar un nuevo juicio Sin embargo Pidió confiar En el trabajo De los magistrados Confiemos en la probidad En la probidad De nuestros jueces De quienes imparten la justicia Y en nuestro sistema jurídico También Y en el que las autoridades Estén más atentas Para evitar cualquier tipo De situación Que pueda Por supuesto que sí Por supuesto que sí Yo creo que Quienes tenemos responsabilidad En el Bosque de Poma Estaremos pendientes De que No volvamos al pasado Que no se retroceda Todo lo que se ha avanzado En la defensa De este patrimonio natural Que es de La región Lambayeque Y de todo el Perú No lo que se ha avanzado No lo que se ha avanzado El Perú No lo que se ha avanzado Más información